Música Yo juro, el día que me encuentre Copper y Tin en este condenado mapa, yo empiezo a hacer el video de la industrial craft, en la serie mods ¿Será posible? Dios mío, es... mis ojitos, mis ojallos, no me encañen ¡Cobre! ¡Si! ¡Si! ¡Cobre! ¡Eh, miren! ¿Y esto será? ¡Si! 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 Hola gente, bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie mods En el cual, como vieron en esa pequeña introducción ya preparada, si es obviamente se dan cuenta que es recontra actuada Estoy ahora mismo minando porque le acabo de instalar el Forestry a la serie mods Y ahora si tenemos Copper y Tin originales Ya no voy a tener que hacer esa cruel cosa bastarda... ¿Qué es eso? Ah, cierto, es un Nether Forestry Pero una vez... ¡Eh! ¡Miren eso! ¡Diamantes! En fin, tengo que aprender mods de Forestry Hoy me he dedicado más que nada a aprender el industrial craft, así que... Bueno, ahora mismo estoy grabando mientras estoy picando, porque quiero que vean... Que aparecen en cualquier cantidad, aparecen en cantidad industrial las cosas estas Porque miren, esto me lo he puesto para poder hacer la escena esa Pero bueno, pueden ver... Esto a patita, wow Y he encontrado uranio, uranio se me ha hecho muy común, por algún lugar... Creo que ya vieron, ya llevo uranio Pueden ver que he conseguido estaño, cobre... Bueno, después de esta escena, voy a arrancar a hacer todo lo que debemos hacer Va a ser, les aviso, va a ser un... algo intenso, va a ser bastante explicado Muy tutorial la cosa, porque quiero directamente especializarme en eso y salir una vez del tema No es que no sea fanático del industrial craft, sino que el industrial craft es muy técnico y me gusta más divertirme, mostrar la cosa Tengo un par de cosas nuevas que he descubierto de otros mods Y en el siguiente capítulo de la serie mods, volveremos al Twilight Forest, porque... He ido a explorar un poco, después detrás de cámara he ido a explorar Y me he encontrado un par de cosillas muy interesantes Y le iremos a pelear contra el jefe que todo el mundo teme, la naga O la serpiente gigante En el siguiente capítulo iremos a pelear eso, utilizaré... Le demostraré que con las propias armas del... Del mismo mod... Del Special Armor, pueden vencer a la naga tranquilamente Porque se me ocurrió una forma de vencerla Y bueno, si se están preguntando por qué puedo ver tranquilamente la oscuridad Es porque, ahora que me de cuenta, me he puesto en fácil para poder hacer la escena esa Bueno, eh... Si se me da un poquito pegando hierro, lo voy a necesitar, muchísimo hierro lo voy a necesitar Miren eso, eh, miren lo que me acabo de encontrar Tengo que recorrer mucho, en casa creo que estoy alrededor de 600 cubos y más ahora Para poder llegar a esto Y... ¿Qué más? Ah, sí Eh, que me he hecho una poción de visión nocturna para poder ver esto Para que puedan ver de una vez, en vez de gastarme en torches en todo esto Ya saben que yo prefiero hacer pociones Soy mucho de las pociones y bueno Así que bueno, yo corto y voy así picando hasta que tenga aproximadamente un stack entero Voy a necesitar muchísimo más que un stack entero Pero bueno, aprovecharé e iré, haré otras máquinas que me ayuden a esto Miren, más uranio, ven, ven que le dije, aparece por todos lados Así que yo corto y voy a decir, ven, más, más copper Copper everywhere Bueno gente, ya voy a minar todo lo que he visto Bueno, hasta se me rompieron dos picos de hierro Y he conseguido todo esto Mucho de esto, apatita, uranio, cobre, estaño Y me he pasado, bueno, voy a minar oro Y un poco del oro que yo ya tenía Más otro que tenía y lo fui convirtiendo Y conseguí un par de diamantes más Dejé bastante Y como lo prometíos deuda El video pasado yo utilicé una poción de visión nocturna Que acá tengo Ahí está, visión nocturna de 8 minutos Así que esto se va al caño Esto se va, acá Me cago en Y para que me confíen más Ahí está, 4, 5 pociones 8 basura, modeón Adiós Ese es el mini precio que voy a pagar por haber hecho eso Bueno, empecemos una vez con industrial craft Lo primero que voy a tener que buscar más que nada es un pico de hierro Y me voy a llevar este horno Tiene nada, no tiene nada Me voy a llevar este horno Y este horno Me voy a llevar, emmm Me voy a llevar mucho hierro Me voy a llevar esto Me voy a llevar mucho carbón Un poquito de esto Con eso ya... Ah, y redstone, 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 redstone Y con eso ya tenemos que pagar un rato Y cofres Un poco de cofres Con eso ya tenemos que pagar un rato Bueno ¿Qué es lo que voy a hacer? En primer lugar Ya sabéis dije que iba a conectar esto Voy a aprovechar este lugar que tengo acá No sé por qué tengo eso Lo tengo medio por gusto Vamos a taparlo una vez Porque va a joder No lo voy a usar directamente Ah, ahí está En primer lugar que haré Primero colocaré el horno de hierro Para que se haya fundiendo Este hierro se haya fundiendo Ahí está Este horno normal No sé para qué Pero para algo lo voy a hacer Ahí fundiendo los minerales de cobre Ahora sí Esto ya se vuelve Ah, hierro refinado Entraré esto para hacer una maquinaria Veamos ¿Qué tenemos acá? Mineral de cobre ¿Qué voy a hacer? Vamos a... Mientras esto se haya... Mientras esto se... Me cago en... Mientras esto se vaya probando Voy a conectar esto Para que se haya haciendo la siguiente quarry Muy bien Vamos a dejar esto acá preparado Esto acá Esto acá Vamos a agarrar unas cañerías Voy a hacer la bomba más grande Necesito una sola palanca Transferencia de madera Necesito dos Todas las que pueda de esta Esta... Necesito uno, dos, tres, cuatro, cinco Porque... Transforma... Voy a hacer un poco más de estas cañerías Si pongo esta cañería y sus lianas correspondientes Que así no funciona creo Es así No Es así Y estaba en el centro ¿No funciona así? Todavía es transporte de adoquín ¿Cómo funciona esta? A ver Aaaaaaah Es que pendejo Ahora sí Esto Y esto Y ahí está Impermeables Voy a conectarlo una vez Aunque no tengo el motor El motor El último motor Esto voy a hacerlo ahora El animal display caes Necesito hacerlo con... Ya lo verán En el Polestar Motor de combustión Pistón de hierro Mejor dicho esto Un... Todo esto lo tengo acá Eh... Pistón Eh... Vidrio Necesito uno ¿Y qué más me pidió? Me pidió... Eh... Acá está Tres lingotes de hierro Y con eso y con eso Bueno, más de... Más de hierro Ah, justo tengo acá hierro Vamos a hacerlo una vez Vamos a poner los dos acá Vamos a poner revestido de hierro Para tener ya listo Los dos engranajes Estos dos acá Este pistón acá El vidrio Ahora sí Y tres de hierro Y ahí tenemos Motor de combustión Vamos a conectarlo todo Vamos a darle... Arranque Y ya tenemos Ya estamos listo La última Quarry Escúchala La Quarry con su motor correspondiente El mejor motor de combustión Vamos a meterle energía De este Y meterle... De este No creo que me alcance Las tuberías Pero bueno Vamos a tener que haberlo Cambiado de lugar Fuera torcha Listo... Esto acá Voy a hacer una de hierro Voy a hacer una de hierro O no Creo que no si no funciona No estoy muy seguro Tengo que hacer más Me cago en... ¡Eh! No sabía hacer eso Tenía que poner un cofre grande Bueno ya eso me encargaré más tarde Quiero ver cómo van yendo mis... Mis nuevas cosillas Bueno tenemos hierro refinado Es lo que yo buscaba Lingotes de cobre Eso es perfecto Es como son compatibles La mejor parte es que son compatibles Los lingotes Tengo unas mesas de crafteo Les necesitaré Un par de mesas de crafteo Un par de... Unos hornos más ¿Qué más? Ya con el tiempo voy viendo Qué más necesito Necesito agarrar mis pantalones de velocidad Ahí está Vamos a hacer unas máquinas Unos... Se que no es lo primero que tengo que hacer Pero bueno Esto lo necesitaré más tarde Así que lo voy dejando guardado acá Esto lo voy a dejar por acá Lo primero que quiero hacer Son pilas Las pilas están por algún lado A ver... Unas malditas de luz Ahí está R battery Me cago en... Estos son... Lingotes de tin... Lingotes de tin redstone Y un cable Qué pendejo... Cierto... Qué idiota que soy Me olvidé... Lo primero que voy a hacer es... Me cago en... Lo primero que voy a hacer es... Encargarme la goma Suena horrible si viven uno en Argentina y dice eso Pero en fin... Esto mejor lo voy quitando Cuando están tan apurados queriendo hacer todo Que ya estoy salteando cosas A ver... Necesito un hueso... Vamos una vez... Creo que voy a hacer... Necesitaré también madera Este de acá... Vamos a agarrar un poco de madera Ya tanta cosa... Pero todo esto lo voy a usar... Al mismo tiempo... Y esto es lo gracioso... Vamos a plantar los árboles acá... Esto va a ser mi cosecha personal de... Árboles de caucho... De goma... Como quieran decirlo... Uno acá... Uno acá... Huesillos... Ah... Ya tengo preparado... Crece... Crece... Eso... Esto necesito... Esta... Resina... Esto voy a ir tirándolo a avisar más... Vamos a craftear una... Que creo que era así... Si no me equivoco... O así era... Joder... No me acuerdo como se crafteaba... Me cago en todo... Uuuu... Un calo brisco... Ay... No me acuerdo como se crafteaba la cosa esta... Es el extractor de resina... Que se... Crafteaba con... Encima no me acuerdo el nombre... Resina... O... Resina... Ah... En fin... Voy a extraer esta cosa... Esto lo que tengo que extraer... De estos árboles... Esto lo voy a extraer... Voy a buscar como se craftea... Y voy a volver a grabar... Ahí está... Así era... Pueden ver que... Ahí... Se formó esta especie de círculo... Aunque no lo note muy bien... Se forma esa especie de círculo... Si yo extraer... Esa es la fuente principal... No puedo extraer más de ahí... Porque si no... Se termina... Saliendo... Y se... Bueno... Se caga todo el circuito... O sea... El circuito... El... ¿Qué? Estoy en creativo... Me cago en... Ah... Para poder buscarlo era... Bueno... A ver... Para que no se joda totalmente... Bueno... Le diría técnicamente lo mismo... Ya que me voy a dormir... Y me voy a quitar el creativo una vez... Porque es la mejor manera de ir a buscar... En vez de... A... A buscar los tuteles en Google... Muy bien... Se ando medio apurado... Queriendo hacer todo al mismo tiempo... Y debería terminar haciendo nada... Y todavía... Esto... Siempre recomiendan expandirlo así... Para... De una vez... Se formen recién las ramas... Muy bien... No... Se formó más, ¿no? Igual tengo que... ¡Oh! ¡Perfecto! De primera... De primera me viene esto... Y yo justo tiré... El hueso... Lo mejor que me podía pasar, ¿no? Bueno... Tengo que empezar a quemar esto... Ya está quemado... Vamos a empezar a quemarlo... Necesitaré... Seis de estos... Así que... Esto me viene un ligero rato... Seguís quejando... Tirando esto... Y antes que nada... ¿Qué más iba a querer mostrar? ¡Ah! Sí... Iba a querer mostrarles esta última cosa que... Otra... Fenomenal... De primera... Esto... Debería ser más de estos... Pero... ¡Ah! El cofre... Cierto que dejé un cofre por si acaso... Se me llaman de tonterías... A esto... Esto... El hierro... Que el hierro lo voy a usar para otra cosa... La patita... Todas estas cosas... Deja de acá... Pero esta no me va a servir... Bueno... Esto sí... Voy a mostrarles una vez... De una vez... Esto... Voy a agarrar... El spawn de Enderman... Que... Recibí... Vidrio... 1...2...3...4...5...6...7...8... Vidrio... Y voy a mostrarles... Un crafteo especial... Que está de... De crafteo de animal... Que me va a encantar a mí... A mí por lo menos me encantó... Que me va a hacer el tanque... Si yo meto esto... Se crea... Se crea... Animal Display Case... Que voy a hacer con esto... Primero voy a... Con esto puedo craftear... Al animal que... Yo quiera... Eh... Veamos... Que voy a usar... Las botas Super Salto... Listo... Y los pantalones de velocidad... Ojalá... La que hace el vuelo... Así bien pro... El Enderman... Necesito craftear otro Enderman... Porque... Ah... Si... Necesito craftear otro Enderman... Porque... Yo la cagué ahí... Poner acá esto... Enderman... Joder... 8 Endermans... Joder... No tenía... No tenía... Bueno... ¿Qué se hace con el Animal Displays? Si llego... Al techo de mi casa... Que llegué... Que buena leche que tengo... Este cuarto me lo había hecho... Quise separar las cosas... Desde el... Toilet Forest... Y lo hice... Exploté todo el laberinto... Y todos estos minerales... Y todas estas espadas... Y esto... No sé dónde está... Ah... Lo tengo guardado... Tengo... Armas especiales... Esto voy a dejar acá... Dejar... Esto aquí... Puedo meter este cuadro... Bueno... Si yo le pongo... Se activa esto... Y si yo le pongo... Este... Se crea... Una versión... 3D del... Mop... Sea cual sea... Que yo pueda craftear... Ahora si lo... Si pongo esto... Puedo comenzar a... Arreglarlo... Creo que se puede sacar con... Oh... Mirá... De un solo golpe... Bueno... Mirenlo acá... Ponerlo... El Enderman... Aquí... Que no sé por qué... Me sale de este lado... Acabo de romperme... Cago en todo... Ya está... Me pongo otro... No... Mejor no... Ay... Qué leche que tengo hoy... ¿Salió más? ¡Ah! Salió más de estas... No me quejo para nada... Te juro... Para nada me quejo de esto... Necesitaría más resina... Si se pudiese... Si fuese tan amable... El árbol de darme más resina... Me vendría de maravilla... En fin... Ya tengo goma... Lo cual es... Y más... Ah... Ya tengo el hierro... Vamos a quemar el tinde una vez... Que es lo que yo tengo... Más importante... Muy bien... Con esto... Puedo hacer cables de cobre... Si los tengo por acá... Se los voy a mostrar al mismo tiempo... Cables de cobre... Están por aquí... ¿Qué es este pedazo de cable ese? Je... Ah... Bueno... Acá está... Copper cable... Como se diga... Así es el crafteo... Hay varias maneras de hacerlo... Está este... Y puedo crafteo uno... Pero yo como necesito tres... Puedo poner tres acá... Me cago un poco... Porque... Ahí está... ¿Para qué necesito esas tres? Para hacer una... Batería... Si no me equivoco... Hacer una batería... Entre otras cosas... Batería... Estoy diciendo la... En fin... Lo voy a necesitar... Por favor... Necesito resina... Oh... Ya creció... Miren ahí... Resina... Preciosa y jugosa... Resina... Una vez... Una de estas... No se gastó... Ah... Estaba en creativo... Cierto... Miren eso... Soltó tres... Este árbol me gusta... En fin... Bueno... Como pueden ver... Ese cubo es muy bueno... El que acabo de mostrarles... Más resina... ¿Ven? Eso es lo que está buscando... Más resina... Listo... Oye... Voy a craftar rápidamente... Otra de esas de Enderman... Porque sinceramente... Quiero mostrárselos... En todo su esplendor... Vamos a poner acá... Perfecto... Este no me lo reconoce... Y se pica con pico de... Cualquier pico... Porque... Ahí está... Muy bien... Vamos a dejarlo... Vean la casa... Lo voy a dejar... Cualquiera que esté ahí... Pero por algún motivo... Si yo lo dejo acá... Intento poner el Enderman... Me sale... Mirando para este lado... No sé por qué... Siempre mira para este lado... En fin... Status... Rotación... Joder... Oh... Miren eso... Gira... Por eso es la creación del... De Notch... Y... Detente... Escala... Un poco más... Para arriba... Toma... Miren eso... Esta es mi casa... ¿Qué les parece ahí? Sinceramente... Yo tenía ganas de hacer eso... Desde que lo vi... Más resina... Por favor... Más resina... Resina... Caguen... La resina... Igual... Miren... Ya tengo estaño... Perfecto... Tengo más botes de estos... Esto... Lo tengo que poner acá... Con su redactivo de esto... Y ahora tengo los cables... Muy bien... Si no me falla la memoria... Porque voy a poner... Voy a usar mucho el creativo ahora... No es que... Ah... Como bien... Me recomendaron usar Bibliocraft... Muchas gracias a lo que me dijeron eso... Me mandan por mensaje privado... Así que... En fin... A ver... Es... Por aquí... Estoy medio perdido por acá... ¿Esto qué es? Industrial Craft... Si... Bien... Industrial Craft... Estoy medio perdido... Decido grabar siempre a la noche... Y me quedo medio... Me quedo medio... Tontado... Segundo estaré viendo... Me está sacando la lengua... Me estoy jajando risa ahora mismo... Acá está... Circuito electrónico... Tres de estos... Tres de estos... Airo refinado... ¿Para qué usar esto? Porque... Hay un montón de máquinas... Que necesitan esta cosa... Unito Redstone... Dos de Redstone... Pongo esto aquí... Estos dos aquí... Y todo de cables... Circuito electrónico... Máquina... Los estoy haciendo para guardarlos... Porque voy a hacerlo más tarde... Y no quiero desperdiciar esto... ¿Qué más iba a hacer? Eh... Ah... Genial... Genial... No está nada mal... Porque tengo otra lava... Así que vamos a hacerlo una vez... Necesito... Team... Que está ahora mismo fundiéndose... Vamos a aprovecharlo... Vamos a hacer... Esto... Células de energía... Eh... ¿Qué más me pedía para hacerlo? Que daje normal... Un generador... Esto era... Una pila... Que la pila era... La pila no me acuerdo como se hacía... Baterie... Vamos a buscar batería una vez... Porque estoy medio perdido... Antes de tanto crafteo acá... Que da bueno... Antes de tanto crafteo... Estoy medio perdido... Ah... Para esto también necesitaba el cable... Igual tengo algo más suficiente para poder hacerlo... Así que vamos a aprovechar una vez... Vamos a hacer esto acá... Justo tengo tres... Vamos a poner esto acá... Tenemos dos cables para hacer dos pilas... Esto como es... Necesito... Tin... Esto es... Refinado... Es... Me olvidan los crafteos... Dios mío... Ahí está... Redstone... Tin... Y... Esto... Baterías... Están totalmente descargadas... Porque necesitarán mucha energía... Para poder cargarse... Ahora... ¿Qué necesitaba hacer esto? Necesito... Para hacer el generador... Es el primer instrumento... Necesito... Hierro refinado... El horno eléctrico... Que es esto... Que voy a hacer... Voy a aprovechar... Voy a hacer el... Hierro que tengo acá... Voy a hacer un... Un horno... Horno... Eh... Horno... De hierro... Y se pone... Un bloque maquinaria... Que os quiera ver... Voy a revisar la vuelta... No... Hierro refinado... No... Estoy deseoso... Hacer maquinarias pesadas... Hierro refinado... Miren esto... El cable es esto... De alta... Y... Una batería... Generador... Perfecto... Generador... Ahí... Esto voy a tirarlo... Porque ya lo usé... Es una pena... Que tenga que hacer todo esto... Porque no me acuerdo... Que es esto... Construction Form... Wow... Eh... Que mas iba a hacer... Yo iba a hacer... El generador geotermal... Necesito eso... Un generador... Que tengo acá uno... Tengo para hacer dos... Creo... Si... Tengo para hacer dos... Puedo echar... Me cago en todo... Un horno... Ahora le voy a conectar el generador... Para que de energía... Eso si... No se preocupen... Eh... Son tres de estos... Una batería... Y un horno... Y generador... Ahora... Para hacer generador geotermal... Necesito... Vidrio... Hierro refinado... Y dos... Células limpias... Que vidrio... Tengo acá... Así que... Es... Vidrio... Esto... Y dos... Células limpias... ¿Qué me faltó? Ay... Me faltó algo... A ver... Eh... Geotermal... Ah... Y horro refinado... Que justo tengo acá... Así que vamos a hacer esto... Ahí está... ¿Cómo funciona esto? Esto voy a dejar acá al lado... No es que se conecte directamente... Pero... Te voy a tirar... Vamos a cambiar esto... Vamos a irnos a casa... Y voy a... Joder... Qué impresionante el Enderman ahí... Y un símbolo pacífico... No sé por qué no me lo he cambiado... Pero es para que no me moleste un Creeper... Mientras esté haciendo esto... Y como pueden ver acá... Conseguí la varita... Pueden ver... Conseguí la varita... Vamos a hacer una pequeña demostración de lo que es... Estamos haciendo esto un poco... Vamos a aprovechar... Joder... Se me volvieron los pollos... Y lo mejor de todo... Se recarga con... Una perla de Ender nada más... No sé si se bugea a veces... Y comienza a disparar con los locos... Pero bueno... Vale la pena porque estoy... Este va a ser... Mi arma para enfrentar la nana... Ya... Ya... Vale... Vale loco... Esto acá... Esto ya no lo voy a usar... Esto tampoco... El pollo por si me da hambre... ¿Qué va a hacer ahora? Ah mira... Tengo... Tengo bloques... Los bloques de Steam... Voy a tirarlos acá... Porque no lo voy a usar... Si hace trama... Tengo bloques de bronce... El extractor... El extractor... Tiene otro nombre... En fin... Joder... Ando medio perdido... No lo ves... Tan mal... Iba a usar... Me cago... Oh... Se hace 24 minutos... Ya voy grabando esto... Te voy a mostrar... Máquinas simples... Este es el tutorial de máquinas simples... Más que nada... Pongo esto acá... Toma ahí... Cargado... Y por último... Generador... ¿Cómo se lo carga? Con... Carbón que no tengo... Ya... Voy a poner... Uno más... Y ya está... Conectado... Esto va a empezar a dar energía... Con lo cual puedo darle... A las pilas... Las cuales... No tengo más... No tengo más resina... Para poder hacerlo... ¿Qué es la resina? ¡Oh! Resina... Fenomenal... ¡Oh! Casi se me gasta... Todo el... Todo el... La parte de resina... Acá habrá algo más... No... No... Basura... Igual... Vamos a empezar a calentar... Un poco de resina... Hacer unos cables... Y hacer unas... Unas baterías más... Células limpias... Esto no lo voy a usar más... Esto no lo voy a usar... Un buen rato después... Vamos a buscar... De vuelta... Battery... Para hacer... Porque yo estoy medio manco... Y así tengo los recuerdos... Ahora está... Battery... La battery... Esto va a llegar largo... Battery... Lingotestaño... Esto tengo acá estaño... O sea... Pero esto puede ser cuatro baterías... Si no me equivoco... A ver... Si... Cuatro baterías... Listo... Oh... Vamos a hacer esto acá... Listo... Cuatro cables listos... Y es... Reston... Ahora... Esto vamos a ponerlo aquí... En su sitio... No sé cuánto voy a usar... No sé cuánto me va a salir... No importa... Acá en el centro... Listo... ¿Qué es esto? Con esto se carga... Y pongo baterías... Estoy ahí... Cargándose toda la batería... Y esto va a ser... El principio del principio del... Toño industrial craft... Ojo... No se cargó... Ah... Si se cargó... Pueden ver ahí... Cargándose la batería... Debo decir... Debo decir... Debo estar constantemente... Cambiando baterías... Porque se cargan al instante... Las cosas... Ya se está... Se está cargando... En cualquier momento... En cualquier momento... Termina... Se cargó... Y... Cambio batería... Voy a conectar otras máquinas... Ya haré otras máquinas... Y hay que empezar a dejar... Baterías cargadas... Esta... Esta... Esta que se está cargando sola... Y esta que en cualquier momento... Se termina de cargar... Y bueno gente... Eso sí... Ese es el principio de todo esto... Ya conectaré profesionalmente... La Quarry... Y dejaré que trabaje... Y en el siguiente vídeo... Vamos a empezar a hacerla trabajar... No me necesito poner... Una palanca que está por acá... Esta acá... La palanca... Para que empiece a funcionar... No me necesito... Mejorar un poco el mecanismo... Para que... Conecten las dos... Voy a hacer muchos más de estos... Haré que uno vaya por arriba... Y uno vaya por abajo... Y vaya... Y conecten las dos al mismo tiempo... Y listo... Y se acaba el problema... Voy a hacer que pase por acá... Por acá abajo... Sí... Bueno... Y ese será todo el problema... Después en el siguiente vídeo... Seguiremos con... En el siguiente vídeo... Dejaré esto preparado... Dejaré esto más ordenado... Esto... Iré a picar más hores... Y por último... Iremos al Toil de la Forest... En el siguiente capítulo... Así que... Me despido gente... Se me ha hecho un poco corto el tiempo... Me despido hasta el siguiente vídeo... No sé si se deba... Que puedan ver... La escultura del Enderman... Top Pro... Me despido hasta el siguiente vídeo... Se cuidan gente... Bye... I curse the name... The one behind it all... Discord... I'm holding up the moon... And sleeping in the middle... Of a summer afternoon... Discord... What heaven did we do... To make you take your world away... Discord... We can pray alone... Or are we just a stuffing... So for taking back the throne... Discord... We won't take it anymore... So take your tyranny away...